El secretario de Gobierno Departamental, Manuel Rodolfo Márquez, dijo este lunes que en el Cesar están dadas las condiciones para que se lleven a cabo las votaciones para las elecciones de Congreso de la República, en la que se escogerán a representantes a la Cámara y Senadores. Hoy podemos manifestar a la comunidad que hay total tranquilidad, se ha dispuesto de todo lo pertinente para que este ejercicio democrático se desarrolle en paz. El funcionario departamental indicó que se han realizado varios comités departamentales de seguimiento electoral, en los cuales se han analizado los diferentes temas relacionados con el proceso electoral, las medidas de seguridad que se aplicarán y las acciones de la Fuerza Pública y el Estado en materia de garantías electorales. En los consejos departamentales de seguimiento electoral se han dejado claras las reglas de juego, obviamente por parte de la Registraduría Nacional, quien tenemos también que identificar los roles que cada institución tiene, en este ajuste electoral. Márquez dijo que no han existido en esos comités quejas de los candidatos a los partidos por falta de garantías, sin embargo los canales están abiertos para recibir cualquier tipo de queja o denuncia por parte de los aspirantes. Para eso es que se desarrollan los consejos departamentales de seguimiento electoral, para que la incomodidad que les pueda generar a los partidos que están participando en las próximas elecciones, pues puedan manifestar lo que crean que no es garantía para ellos, para tomar los correctivos. El secretario de Gobierno del Cesar aseguró que hasta el momento no existe información de traslado de mesas en ningún lugar del Departamento del Cesar y se espera que el acordado electoral transcurra de manera tranquila.